Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas y estamos los dos Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas y estamos los dos Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas si estamos los dos